Estamos en el gimnasio socio fundadores, ya ganó el Tigre Saldivia, un local espectacular, combinando muy bien las manos, abajo y arriba, para definir el pleito. Y escuchaba atentamente lo que le decía a Martín Perazo, de un posible choque con Diego Chávez, hoy sería imposible. Cuando en la década del 80, en esta gran categoría donde brillaban con luz propia, los Mario Guillotti, los Horacio Saldaño, los Abel Cachazú, los Ramón Lacruz, los Tito Yanni, y entre ellos pelearan. Había grandes duelos con luna llena. Pero sería imposible porque los organismos no obligan a hacer esas peleas, y pelean con brasileños, con colombianos de segundo nivel, por eso es imposible. Porque si hay una cierta obligación que digan, el campeón argentino tiene que entrar al ranking, no entra el regional de la OMB, el de la EMB, vas a ver cómo van a estar obligados a pelear. Pero es imposible, por eso coincido con vos. Y no te olvides el tema de los promotores. Digo, Chávez es bollador de un promotor. Bueno, pero si el organismo exige que el campeón argentino sería fantástico. Sería fantástico. Quiero decir una cosa hablando de organismos. El Consejo Mundial de Boxeo ha demostrado una nueva falencia. Hugo de León hoy va a ser uno de los jurados de la pelea que vamos a ver ahora por el título del mundo. Hugo de León, en la primera pelea donde la hurtaron a Loli Muñoz ante Cris Namuz, vio la pelea igualada en 96 cuando la uruguaya se desmoronaba sobre el ring. Un papelón donde el Ministerio de Deportes de Uruguay tomó cartas en el asunto. Andrada fue suspendido, el árbitro. Sí, sí, por eso Hugo de León hoy va a ser parte de la mesa de jurados en este combate. Nos metemos en la vida de Erika Faria, Sianzakurato. Para saber quién es la única campeona del mundo en la categoría ligero. Una categoría rica históricamente para el boxeo argentino. Allí comenzó el gran Nicolino Loche. Jaime Giné. El Pepe Balbi, el primer campeón del mundo en esta categoría. Un gran saludo para el Pepe. Señoras y señores, viene de Nueva York. Pedíamos peleas exigentes para nuestras campeonas del mundo. Tiene experiencia, la dobla en peleas, la dobla en edad. Anzakurato viene para quedarse con el único título y ser única campeona en la categoría liviano. En el compromiso más difícil de la corta carrera profesional de la piba, Erika Annabella Fariaz. Recibimos y presentamos a la norteamericana Ana Sakurato. Nació el primero de enero de 1978. ¿Qué día? Primero de enero. ¡Ah! Capricorniana. Nació en New York, Estados Unidos. Ella tiene 33 años. Registró un peso de 61 kilos redondos. Debutó en el año 2002 y su última pelea la hizo el 3 de diciembre del año pasado. Perdiendo por knockout técnico en el octavo asalto ante Holly Holm en Albuquerque, Nueva México. Su récord se compone de 15 victorias, 6 de ellas antes del límite, 5 derrotas y 2 empates. En 2002, ella se consagró campeona mundial ligero del Consejo Mundial de Boxeo. No me puedo olvidar del Torito de Matadero cuando digo la categoría liviano. Justo Suárez, Mocoroa, Abel Audonio, Juegos Olímpicos de 1960 en Roma. Cuando Cassius Clay aparecía en la categoría medio pesado. Y tantas figuras que distinguieron al boxeo argentino en esta categoría. Señor director, señor productor, el turito Monuera, Damián Saracho, apuntemos al otro camarín. Vayamos con la Argentina para que broten los aplausos el excelente Comodoro Rivadavia. Que todavía está exultante y feliz por la gran victoria del Tigre Saldivia. Nos enfocamos en Erika Farías. Ella se quiere quedar con la totalidad del título de la categoría ligero. Sí, Morresi, sí. ¿Te parece, Walter? La presentamos de esta manera, claro. La tercera anunciadora de Virgen, la campeona del mundo, la venta del campeonato de Italia. Ahora sí, vayamos a este camarín que se venga la bandera de la República Argentina. Recibamos de esta manera a Erika Navella Farías. Que junto con Jessica Marcos, que va a reaparecer el 7 de octubre luego de su operación en el hombro, en San Martín Mendoza, seguramente está en la triología de las mejores campeonas del mundo que tiene nuestro país. La chica 10, Claudia López, que también quiere llegar y arribar a los mejores. Momentos nuestros del boxeo argentino. Mónica Costa, la pampeana, está atravesando por un gran momento el boxeo argentino, el boxeo femenino. Carrozas de fuego para iluminar el camino de Erika Farías. Lentamente va a empezar a desandar el camino hacia el cuadrilátero del gimnasio Socios Fundadores en Comodoro Rivadavia. Boxeo de primera internacional, nuevamente con un título del mundo. Erika Farías sobre el ring. Erika Farías sobre el cuadrilátero. Quiere ser única en la categoría liviano. Sergio Charito y la presentación de nuestra campeona. Su nombre completo es Erika Anabela Farías. Nació el 13 de julio de 1984. ¿Qué fecha? 13 de julio. Canceriana. Ella es de Virreyes, provincia de Buenos Aires. Tiene 27 años. Registró un peso de 60 kilos 800. Debutó en 2009 y su último combate lo hizo el 25 de febrero de 2011. Venciendo por knockout técnico en la sexta vuelta. A Jessica Villafranca. Estando en juego una de las porciones del título ligero del Consejo Mundial. Su récord se compone de 10 victorias. 6 de ellas antes del límite. Es invicta la chica de Virreyes. Muchas gracias. Señoras. Señoras. Escucharemos las estrofas del himno nacional de los Estados Unidos. Escucharemos las estrofas del himno nacional de los Estados Unidos. Ella es de la chica de Virreyes. La chica de Virreyes. Ella es de las estrofas del himno nacional de los Estados Unidos. Algo de familia. ¡Gracias! 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 Ahora enteraremos todos juntos el lito nacional de la República Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! Gustavo Rasquido, por favor. ¡Gracias! Y ahora presentamos el combate de fondo de esta velada por el título mundial unificado de la categoría ligero del Consejo Mundial de Boxeo y pactado a diez rounds se enfrentan en la esquina azul la actual campeona regular de la CMB con un peso de 61 kilogramos, 6'1", de los Estados Unidos de América, Anmarie Sakurato. En la esquina de color rojo, la actual campeona mundial interina de la CMB con un peso de 60 kilos 800, 6'0", 800, de la ciudad de San Fernando, provincia de Buenos Aires, Erika Anavena Faría. ¡Gracias! 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 Lo más difícil de la corta carrera profesional de Anabella Farías! ¿Estamos de acuerdo? ¡esen lorsarse! ¡Gracias! ¡Todo listo! ¡Título mundial en juego de la categoría liviano! ¡Del Consejo Mundial! ¡ONG encore! La veo enchufadísima Erikaät. ¡Motivadísima! gran físico tiene la norte americana La chica de Nueva York 33 años para Sakurato 27 para Enica Farías Campana, primer round Salve a buscar Enica Farías Mucha experiencia en la norteamericana Tendrá que tranquilizar Pelear con la mente fría El corazón caliente Enica En la distancia Llegando Enica Faría con la izquierda El corte con la izquierda otra vez Voliendo esa mano y llegando sobre la cara Dan Sakurato La orden de break Primer break de la pelea De un peso excelente Enica Farías En el límite de la categoría de Ibiano Por debajo del límite Y en su última presentación Sakurato Combatió en la división Welter Juniors Perdiendo por knockout técnico en la octava vuelta Se la nota Su físico un poco más grande Más ancho que Enica Estaban amarradas Las manos izquierdas boleadas de Enica Farías Está marcando la diferencia en el arranque de la pelea Sin buscar el recto de la misma mano Buscando bien abajo Buscando bien abajo y luego repito arriba Como decíamos El corte de mano izquierda Cruza a la derecha Tiene pimienta en las manos Enica Ojo bien abierto para la Argentina Medio distancia Medio distancia Estás en el arranque No busca con el jab abril Sino con la mano Boleada Con esa izquierda pero boleada El frontal y ventica el Sakurato Tiene que anticipar Tiene ganado el centro del ring la Argentina Se mueve el Sakurato Ya ganó el Tigre Saldivia Un locado espectacular en el quinto asalto Se termina en la primera vuelta Campana final del primer asalto Llanito Tarjeta Análisis 10 para Farías 9 para Sakurato Fue la Argentina la que más propuso La que más trabajó Muy pausada Sakurato La norteamericana Ha utilizado el análisis Pero generó poco Demasiada expectante La norteamericana Y Farías con muy poco Le alcanzó para Sumar la primera diferencia En este combate Pactado a 10 vueltas Hubo boxeo en salta En el club San Martín Sergio Medina Empató en 4 vueltas Con Gustavo Pereira Le agradecemos la información A Romina Arroyo Que habitualmente se desempeña En peleas De títulos del mundo En boxeo femenino Me dice Juancito Ledema Que el viernes 2 Arranca el torneo Sonal Tomás Guevara Semifinal 20 y finales El 27 de agosto En el Palomar Organiza Juancito Ledema Y la Federación Argentina De boxeo Todo le está para matar Por supuesto Segundo round de la pelea Por el título mundial ¿Qué pasó? La bolsa de agua Vaya quedado En el rincón De la norteamericana Sobre el rincón Ya la ve tranquila y serena A pesar del compromiso Lo más importante De Erika Faria Que se va a poner Otra marcha más Va a separar Fox La manda al rincón Y le va a contar Porque tocó con la rodilla En el piso La norteamericana Cinco Seis Siete Ocho Le va a dar el pase No está conmovida Ni sentida Pero con esa izquierda Estaba mal parada Bien por el árbitro Apoyó la rodilla En el piso Por eso el conteo ¿Cómo puede jugar esto ahora En el trámite de la pelea Cuando se para Fox Tiene que trabajar Con el fútbol anticipado Y lo está haciendo Y lo está ganando La está primereando En la norteamericana No digo que hay Diferencia de velocidad Pero sí de actitud De tratar De tener la iniciativa A la argentina Complicada la norteamericana Se le mete adentro Es muy rígida Boxísticamente Sakurato Avanza con muchas limitaciones Con la cabeza hacia adelante Peligroso Despiden el 1-2 Erika No se tiene que encimar Trabajar desde afuera Caminar La norteamericana En esto Se siente más cómoda En la fricción En la lucha Hay trabajar En esa media distancia Con el 1-2 Saliendo hacia los laterales Estamos tratando De buscar el blanco Erika Faria Punteando con el zap De mano izquierda Campana Final del segundo asalto Charito los números La misma historia 20-10 para Faria 9 para Sakurato 20-18 Ahora vamos a ver seguramente La imagen donde El árbitro Héctor Afú Entiende que Sakurato Tocó con alguna parte de su cuerpo La lona Aquí la vemos a Faria Trabajando en ataque Siendo La que se fuerza Por generar Y tomar el papel Protagónico Rápido interviene El árbitro Y a partir de ahí Empieza a realizarle El conteo A la norteamericana Ante la queja De Sakurato Que entendía Que ella Estaba lista Para seguir Combatiendo Insistimos 10 para Faria 9 para Sakurato 20-18 A favor De la boxeadora Argentina El 10 de septiembre En Atlantic City Se anuncia La presentación Del cubano Yuris Gamboa Ante Daniel Ponce De León Y el 31 de agosto En Tokio Hugo Cazares Uno de los mejores Pesos Supermoscas De la actualidad Él es el campeón De la MB Va a pelear Ante Tomonobu Shimizu Hablando de Supermosca Próximamente Dentro de dos meses Habrá una eliminatoria Con Roberto Sosa Posiblemente en México El campeón argentino Y sudamericano De la categoría Supermosca Y bien rankeado A nivel internacional Estamos en la tercera vuelta Hoy nos atendieron muy bien En el club Náutico Del kilómetro 3 Aquí en Comodoro El ciclo de periodistas deportivos Con su presidente Oscar Costez Hemos degustado Muy buenos pescados Y la tensión fue maravillosa Como siempre Cada vez que llegamos A Comodoro Rivadavia Allí estuvo Todo el equipo De boxeos De primera Periodistas Productores Camagógrafos Director Sonidista Buscando a Erika Desde afuera Con esa izquierda Yo esperaba Yo esperaba Más de Sakurato Lo habíamos visto En otro nivel Y Erika Farías Que está sacando provecho Precisamente De lo que decía Charito De lo estructurada Peligrosa que es Con su cabeza Avanzando frontalmente Inteligentes Desde afuera Para trabajar Erika Farías Evitar Lo que habíamos hablado En la vuelta anterior La fricción La lucha Que es lo que propone La norteamericana Esto Va a separar Lo es cara La pelea Hay alguna marquita Ya en la base De la nariz De Sakurato Si A mi me sigue Sorprendiendo Las limitaciones Que tiene para avanzar Para Enhebrar Alguna maniobra Importante Se la nota fuerte Y potente Por eso tiene que ser Inteligente Erika Farías Trabajar desde afuera Evitar el choque Cuidado con la cabeza Entraba con iscana De que Farías Amarró Sakurato Campana Final De una nueva vuelta 10 para Farías 9 para Sakurato La pelea es pobre Pasa poco Dentro del combate Farías sigue Marcando puntos Y generando Una muy buena diferencia En este combate Pactado a 10 Recordemos que Las mujeres Pelean dos minutos Y descansan uno El viernes 12 de agosto En Isidro Casanova Se está gestando Se está armando Una pelea Donde Sabrina Pérez Boxeadora argentina Estaría Peleando por Un interinato Por una porción Del título Supergallo De la NBA El fin de semana Que viene Estaremos en Mendoza La presentación De Daniel Venezuela Ni de Marcindo Carrasco Seguramente Vamos a tratar De ampliar Sobre esta noticia Que tenemos Que Sabrina Pérez Otra boxeadora argentina Estaría peleando Por la coronada Cuarto round de la pelea Buscando ir de afuera Pactado La dio vuelta Y luego nuevamente El amarre Es el común denominado De la pelea ¿No? El amarre La lucha Y algo muy poco De Farías Pero con eso La alcanza Ah Buscaba Erika Pasaba con la derecha Se acasó a tiempo Inmediatamente Amarra a Sakurato Se quedó con lo mejor El amigo Perazo ¿No? Que caramelito ¿No? Me dejó Tienes que mover La izquierda Ahora Erika Ahí Y esa derecha Fue en 1-2 Se la balanza Se le tira encima A Sakurato Estados Unidos Ha traído a la argentina Alicia Ashley Una gran boxeadora Por eso Que la sorprende Que la había ganado Que la había ganado Limpiamente A la tigresa Acuña Pero digo Técnicamente Lo que ha sido Alicia Ashley Lo que ha despertado En Argentina Que muy posiblemente Sea rival De la chica 10 De Claudia López De Claudia López Que está aquí en el estadio Ya termina el cuarto round Muy pobre hasta acá De cualquier manera Está sacando ventaja Erika Va a sonar la campana Está agarrado Final del cuarto Charito No es fácil Pero es todo tuyo 10 para Farías 9 para Sakurato 40-36 La Argentina Es la única Que intenta provocar algo Sakurato Agarra Y lo único Que pretende Es que Farías No crezca Es muy pobre Lo de la norteamericana No la exige La Argentina Tengamos en cuenta Que están peleando Por la totalidad Del título ligero Del consejo mundial Estas eran las dos campeonas Siempre que hablamos Que el título está partido Que hablamos de porciones Bueno aquí Las dos porciones Se unieron En el ring del estadio Socio Fundo El intendente de Bañado De Ovanta Catamarca Gestionó el viaje De la selección Amateur argentina En apoyo A los próximos compromisos El mundial de mayores En Bakú En septiembre Y el panamericano De México En Guadalajara En octubre El día 3 de septiembre Un seleccionado Del norte argentino Contra la selección De dicho distrito Gracias a su intendente Ramón Elpidio Guaraz El abrazo Y mucha suerte Para la selección Argentina De boxeo amateur Con muchos compromisos Por delante Hay una nota muy buena Con San Julio Fuentes En la última edición De Rinside La revista De Camito Cirusta Como así también Una buena nota Con Locomotora Castro Extensa La cual Como siempre El Roña Habla de todo Sin pelos en la lengua Estamos en el quinto round De la pelea Quinto capítulo Podemos decir A esta altura En 10 peleas Que tiene Erika Farías Es la más aburrida De todas Sí Y que además Tiene una rival Peligrosa Más allá De las falencias Técnicas que tiene Por estas cosas Que hace No es una rival Clara Que uno pueda Definirla Bien por la izquierda Ahora Erika Farías Y saliendo rápidamente Los pasos laterales Y el paso hacia atrás Pegar y salir Es el negocio De la Argentina Y lo está haciendo Ahora La viene a buscar Sakurato La está midiendo Ahí va a llegar Con el 1-2 Nuevamente la amarre Golpea la nuca Sakurato Separa el árbitro Palameño Y le llama la atención Esperabas mucho más ¿No? Yo esperaba mucho más De la pelea Mucho más de Sakurato No pasa absolutamente Nada en el combate Se está haciendo Una nueva vuelta Sin pena Sin pena ni gloria Pero manejando bien Erika Farías En este ritmo de pelea Aperca de mano derecha Cuando venía Sakurato Erika Farías Pocos golpes Pero lo más efectivo Son de la Argentina Va a sonar la campana Brazos entrelazados Están piel a piel Suena la campana Final de un nuevo round Cuesta levantarlo 10 para Farías 10 para Sakurato 50-46 para la boxeadora argentina Hay poco para decir Del 3 al 8 de octubre Habrá un campeonato nacional De mayores En los hornos En la plata Más boxeo amateur Y tengamos en cuenta Que hablando de boxeo profesional Hoy están peleando Carlos Farías Con José Salgado El mexicano En una de las presentaciones De boxeadores argentinos En el exterior Ayer por ejemplo En Australia Eduardo Rojas Perdió por knockout En el segundo asalto Ante un boxeador Que en Australia Se hace llamar Brad Pitt Combatieron en la categoría cruce ¿Habrá llegado acompañado Por Angeli? Saludos para mi amigo Pocho Chávez Que se está recuperando De una enfermedad Ya está recuperado prácticamente Como también para Miguel Furiases Huguito Chalín Toda la carne al asador Tito Gómez A Sebastián De Brucap Están viendo boxeo de primera Como todos los sábados En la primera fila del Rinsay Estamos en el sexto capítulo Salió con todo Sakurato La recibía ahora Arica Farías con esa derecha Como golpea la lucha La norteamericana Ahora el llamado de atención Fue para las dos Sirica entra en el juego De Sakurato Si pierde la tranquilidad El boxeo de Sakurato Para sacar de las casillas A cualquiera Permanentemente invistiendo Tirándose encima Con golpes antirreglamentarios Este es el negocio De la Argentina Trabajar con izquierda Extendida Para sacar de la de encima Manejar el jab Metis larga distancia Pasos hacia los costados A derecha Arica Farías Quizá en el mejor golpe De la pelea Cuando venía Sakurato Fue caída Justo justo Llegó sobre el rostro De la norteamericana Se golpean Cuando están amarradas Es el único momento Donde Sakurato Puede Colocar algún golpe certero Cuando están amarradas Si no No tiene claridad No tiene imaginación Para lograr Acortar la distancia No se le cae Una idea A la norteamericana Camino y camina Erika La quiere encerrar Erika Sakurato Sigue buscando Otra vez amarradas Ay, ay, ay Me empieza a arder El ojo a la derecha Y está parpadeando Carlos Rodríguez Ese me está durmiendo No, no Avísenle Desde ahí Para trabajar Erika Ahora Con la izquierda Llegó neta Sobre la cara De Sakurato Pocos golpes Pero los más netos Son de la Argentina Llegó claramente Suena la campaña Y final de sexto Continuamos 10 para Farías 9 para Sakurato 60-55 Ya nos vamos a meter En el séptimo asalto La diferencia Es importante No creo que Farías Hubiese imaginado Primero esta pelea La característica De esta boxeadora Pero especialmente La diferencia Que ya sostiene En las tarjetas Le quedan 8 minutos A este combate Y Erika Farías Por uno de los tantos Por uno de los tantos Títulos medianos Que tiene la Asociación Mundial de Boxeo Y mire que son Muchísimos Séptimo round ¿Me repetí la tarjeta Por favor? 60 para Farías 55 para Sakurato Hoy es el cumpleaños De Claudio Ábalos Del chino Ábalos Y le voy a dar otro dato Hoy cumpliría años El gran Carlos Monzón 7 de agosto El gran Carlos Monzón Hoy cumpliría años Me apunta bien Martín Perazo Aquí, ¿no? Parece más una luchadora Que una boxeadora El saco de la Por lo que está haciendo Sobre el día Yo esperamos mucho más Cuando Tiene que hacer su trabajo En la Argentina Se amarra Sakurato Vuelve golpe a golpe ¿Sabía, Charito? ¿Cuándo? El 2 de septiembre Con Axel Maidana Luciano Oliveira Damián Fío Toda la gente De Zona Comunicación Izquierda y derecha Ahora Erika Farías Sobe la cara de Sakurato Todos los viernes A las 21 La mejor vuelta Erika Farías Me da la impresión Donde llegó Con los golpes Más claros Dentro de un nivel Como ya dijimos, ¿no? De discreto para abajo Sí, muy bajo Sí, muy bajo Pero está manejando Los ritmos de la pelea Y lo más importante Es que se acomodó A una rival incómoda Complicada Con experiencia Erika Farías Buscando con la derecha Buscando con la derecha Afú Afú que se acerca Al rincón de Sakurato Evidentemente Vuelta a Sergio Blanco Retrodujó No se lo estuve Un punto abajo No salió Un punto abajo Para Irka Estoy de no cierto Le bajó un punto A Erika Farías Tiene un corte Anzacurato Está Está la doctora A veremos si le da el pase No entiendo lo del punto abajo para Erika Farías El consejo considera Que cuando hay un choque de cabeza es casual Se sanciona Al que no recibió la herida justamente Por más que se trate de casual Correcto entonces que lamentariamente lo que dijo Lo que hizo el árbitro Estamos en el octavo round Izquierda de Erika Farías arriba Ha aportado muy poco para el espectáculo La norteamericana solo voluntad Empieza a caer sangre De su cuero cabelludo Derecha Lula de Erika Farías Está enseguida Sacurato Viene frontal Vertical Acá cuando más fría tiene que estar Para trabajar Erika Farías Está ganando claramente No tiene que arriesgar Buscar desde afuera Se abalanza Se tira encima La van a revisar de nuevo Porque hay mucha sangre en el corte Yo no sé si va a seguir Sacurato No va más La doctora Ferrari dice que no puede seguir No va más A ver aquí A ver Toc Ahí está el cabezazo Primero el golpe Después el cabezazo atrás El choque ¿No? Le dice que no puede seguir A la norteamericana Que quiere seguir La doctora dictaminó Que no se podía continuar En el octavo round Van a las tarjetas Decisión técnica Marca Decisión técnica Van a las tarjetas Decisión técnica Van a las tarjetas Uno suponía que Esto podía pasar ¿No? En algún momento Porque La norteamericana Permanentemente Embistió Se le tiró encima En algún momento Algún choque de cabeza Tenía que haber ¿No? Es un corte muy profundo Nosotros fallamos Esta vuelta Esta vuelta se falla 10 para Farías 9 para Sacurato 10 para Farías Repetimos 9 para Sacurato 80-73 Lo que marca la tarjeta De boxeo de primera Le descontamos Un punto a Farías Así lo hizo Héctor Afu Y la tarjeta final Marca 79-73 A favor De la chica nacida En Virreyes En la provincia De Buenos Aires No lo puede entender Sacurato Pero hizo muy poco Arriba Cuando tuvo la oportunidad No hizo nada De demostrar Que es una boxeadora Profesional Que es campeona mundial No hizo absolutamente nada Cometió muchas infracciones Abalanzándose Permanentemente Envistiendo Llevándosela Por delante Decíamos En el primero Segundo asalto Ya Que había que tener Mucho cuidado Con algún choque de cabeza Era irreversible eso Pero la que proponía Permanentemente Esos choques Era la norteamericana Hizo su trabajo Jórica Farías Si uno tiene que Decir algo positivo Para seguramente La nueva campeona De mundo En la categoría Liviano Es su tranquilidad Para afrontar Un compromiso Que en la antesala Uno suponía Que iba a ser Mucho más difícil De hecho Lo fue Por algunas circunstancias No boxísticas Y era una pelea Determinante Para su desarrollo Profesional Este combate Más adelante Estaremos Walter Si me permitís Con Alejandra Zamora Mayra Gómez Con Nicolás López En la división Supermediana Enfrentando a César Reynoso Y también van a pelear Gastón Bustamante Con Miguel Ángel Villegas Esa es la propuesta De boxeo de primera Luego del fallo Del combate Me gustó en su debut Nicolás López Ah, que ya ves También peleó en Comodoro Es verdad Me gustó mucho Aquí conversando las dos Con un intérprete De por medio El fallo oficial De la pelea Gustavo Rangiro Si está el amable Muchas gracias Fallo La policía De la pelea Por decisión técnica Se detiene Y será ventura A las tarjetas También El señor Ramón Cerdán 78 puntos Para Erika Farías 73 Para Anne Sakurato Ganadora Farías Tarjeta del señor Fran Gentile 79 puntos Para Erika Farías 71 Para Anne Sakurato Ganadora Farías Tarjeta del señor Hugo de León 78 puntos Para Erika Farías 72 Para Anne Sakurato Ha ganado Esta pelea La Argentina Erika Maríos Una nueva campeona Del mundo Tiene la República Argentina Erika Anabella Farías Que ha ganado Y la nueva campeona Del mundo En la categoría Liviano Versión Consejo Mundial De Boxeo Erika Anabella Farías Otro título Para el boxeo Argentino Le sumó Le sumó Le sumó Le sumó una nueva porción Por eso es campeona Absoluta Erika Farías En la nueva campeona Mundial Ligero del Consejo Campeona absoluta Recordemos que este título Estaba dividida Entre Farías y Sakurato Y por eso el Consejo Decidió realizar este combate Victoria número 11 Para Erika Farías Es invicta Y ahora sigue festejando Este hermoso presente Que tiene La chica de Virreyes Desilusionada Se va Anne Sakurata Y toda La fiesta Todo el jolgorio Es para la chica de ti Con el inolvidable El inolvidable tema De Somos los Campeones De Queen Con el inolvidable Freddy Mercury Festeja Anabella Erika Farías La octava campeona Del mundo En el boxeo femenino Para la República Argentina Con tan solo 11 peleas Invicta La totalidad De la categoría Liviano Ya se prepara Martín Perazo La va a recibir Va a hablar En boxeo de primera Ganó el Tigre Saldivia No termina El boxeo de primera Habrá más Después de la nota Con Erika Farías El cinturón Que la distingue Como única campeona Del mundo Las fotos El aplauso Del público No brilló Tuvo una rival Con la cual No pudo sobresalir Con el boxeo Que le vimos En otras peleas Pero a veces Las peleas Salen de esta manera Y hay que tratar De pasarlas El abrazo Con su promotor El señor Osvaldo Rivero La está esperando Martín Perazo Martín es toda tuya Bueno Walter Gracias Estamos viendo Como baja la campeona Felicitaciones Bueno título Título completo Así es La verdad que Un sueño cumplido Increíble Y ahora trabajar Duro Va fuerte Todos los días Porque quiere decir Que vale la pena Todo el esfuerzo Que uno hace Excelente rival Un corazón enorme Fuerte 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 Así que Pero la disfruté A pesar de De la adrenalina Que se vivía Ahí arriba Estaba consciente De todo Escuchaba a todo el mundo Y fue una pelea Que fue muy linda Y va a ser una experiencia Hermosa para mi vida Es una experiencia También que te sirve Como para saber Cómo luchar Boxear ante una rival De esta característica Que te ensució la pelea Que te agarró Permanentemente Si la verdad que Si cada pelea Te da una experiencia Distinta Como te dije Hoy aprendí Me llevo Muchas cosas Y estoy feliz Se te nota Se te nota emocionada Tanto como Sacurato Que en el final Se largó a llorar De la impotencia Porque no podía seguir Si Y bueno Acá arriba Esto es un deporte Lamentablemente Hubo un corte Igualmente considero Que fui superior a ella La paró el refer Y me pareció Me pareció justo Porque estaba muy lastimada Corría mucha sangre Y era Era en vano Continuar la pelea Y que termine Más lastimada De lo que estaba Se aceptó Se me bajó un punto Me parece correcto Son las normas Y bueno El combate fue así Estaba muy segura De que la unificación Iba a ser nuestra Vengo peleando Hace tiempo ya Yo lloré un montón Me dicen No seas maricona Pero Uno Te pasan un montón De pasajes Por tu cabeza De la era mater De la era mater Y bueno Hablando de materismo Salí de la selección Le quiero mandar Un beso enorme A todas las chicas Que me ayudaron Ahí en el cenar Que están concentrando Que ya la semana que viene Me voy a pegar una vuelta A mi familia Que está en casa Que me están viendo Mis hermanos A toda la gente A toda la gente Que hace que esto Sea posible A mis compañeros De gimnasio A las familias Cerrudo Que están ahí Me imagino Que han estado Llorando Gritando Nerviosos A mi viejo A mi novio Acá mi entrenador Que la verdad Que me aguanta Porque soy Bastante hincha Y a toda la gente De Comodoro Rivadavia Que la verdad Que sentí un calor Hermoso Desde el momento Que salí Me voy a llevar Un muy lindo recuerdo Y ojalá pueda venir A pelear nuevamente Acá otra vez Campeona Gracias En cada pelea Sigue confirmando Que en el catálogo De las campeonas Del mundo Que tiene la Argentina Sos de las mejores Bueno Te agradezco mucho Y bueno Gracias a toda la gente Que nos sigue Y que esto sea posible Chicos Gracias Erika Farías La campeona del mundo Con el cinturón total A la pausa Ya venimos Con más Boxeo de primera En Comodoro ¡Suscríbete!